Con muchos de ustedes he convivido prácticamente más de seis años. Como decía antes, Delia me recordaba, todos los tiempos, Delia siempre ha estado detrás de mí, detrás de ustedes. Ha hecho una magnífica labor, que yo se la quiero agradecer. Hemos pasado momentos difíciles a principios del año 12. Hoy yo creo que son mejores. Mi sucesor o sucesora, que no sé quién es, que vendrá y dará la próxima rueda de prensa, pues creo que va a tener un entorno bastante mejor, bastante más tranquilo. Pero yo lo que quisiera sobre todo es agradecerles su profesionalidad. Y no lo digo por decirlo, es decir, yo ya me voy. Es decir, se lo digo fundamentalmente porque creo que ser corresponsal en Bruselas es sin duda para un periodista prácticamente lo más importante que se puede hacer. Incluso para un ministro de Economía. Es decir, las cosas que se hacían aquí en Bruselas son lógicamente las que marcan el signo de la política económica, en mi caso. Y creo que con ustedes siempre he tenido una buena relación, que espero que se mantenga en el futuro. He intentado siempre. Cuando me tenía que callar algo, me lo callaba. Pero lo que no he intentado nunca, y eso se lo puedo decir, es ningún tipo de intoxicación. En los próximos días, días, bueno, no va a ser por supuesto cuestión de un mes. Y bueno, les vuelvo a repetir, tengo que hablar con el presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene que hacer un ajuste en el gobierno. Y yo no sé ni quién me va a sustituir, con lo cual me adelanto a alguna pregunta que voy a tener. Ni me ha pedido asesoramiento, porque además yo no soy nadie para asesorarles. Eso lo tienen planteado ustedes al presidente del gobierno. Pero vamos, que va a ser en un brevísimo plazo de tiempo. Gracias. Gracias.